Música Vamos a preparar una ensalada de sandía Lo que vamos a ocupar para preparar esta ensalada es sandía, cebolla morada, unas hojitas de albahaca, queso de cabra o queso feta, ensaladas mixtas, puedes utilizar lechuga o de la que tú gustes, miel, aceite de olivo, vinagre balsámico blanco y sal y pimienta para sazonar. Te recuerdo que la receta está aquí abajito en el link en la casita de información. Música Lo que primero vamos a preparar es la vinagreta que va a ser el aderezo para nuestra ensalada y para eso vamos a mezclar un poco de vinagre balsámico blanco y aceite de olivo. Yo utilicé aproximadamente unas dos cucharaditas de aceite y dos cucharaditas de vinagre balsámico y también un poquito de miel, solamente un poquito para que le dé ese saborcito dulce y lo vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta. Pero recuerda que este es libre, tú puedes ponerle la cantidad de ingredientes que gustes. Ahora, para preparar la ensalada, pues es lo más sencillo, que vamos a picar la sandía en cubitos que no quedan demasiado chicos, pero tampoco demasiado grandes. Música Ahora después vamos a agarrar la cebolla morada. Yo utilizo cebolla morada porque es un poquito dulce y va perfecto con esta ensalada. Me gusta más como que del sabor. Bueno, lo vamos a cortar en rebanadas y después las hojitas de albahaca las vamos a cortar así en tiritas. Música Y bueno, ya cuando tengas todas tus frutas y vegetales listos, entonces ya viene la hora de servir. Para esto lo puedes hacer en un tazón grande y ya tener la ensalada preparada. Pero a mí me gusta preparar cada plato por separado porque como que siento que se ve más bonito. Bueno, yo primero le pongo una base de lo que viene siendo la ensalada mixta, de esas que ya vienen preparadas, pero puedes utilizar arágula o solamente espinaca o lechuga, como tú gustes. Y después le vas a poner la sandía, así en cubitos como ven, y después las rodajitas de cebolla morada y después el albahaca. Música Yo utilicé vinagre balsámico blanco porque así pues no se ve, pero en caso de que no lo puedas conseguir, puedes utilizar vinagre balsámico. El sabor es lo mismo, simplemente que cambia el color porque es más oscuro. Y bueno, créanme que queda esta ensalada deliciosa. Yo desde que la probé se ha convertido una de mis favoritas, especialmente durante el verano y aunque ya pasó el verano, pero aquí todavía está haciendo bastante calorcito y va muy bien en una tardecita. Bueno, espero que les haya gustado esta receta, que les repito, es muy sencilla y de seguro la mayoría de los ingredientes ya lo tienes en la cocina. Espero que les haya gustado y no se les olvide suscribirse, darle me gusta, seguirme en el blog, twitter, facebook e instagram. Música